Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate ya. Yo sé también que de repente no todos somos perfectos y no todos vamos a llegar ahora, pero vos tenés que moldarte a lo que te toca, o sea, con lo que te toca trabajar y tratar de mejorar eso, pero es un proceso, no es que hoy te digo, ay, llega temprano, ah, llegas temprano todas las veces. Lastimosamente no es así, porque la disciplina es un proceso. Te lo dijo alguna vez directamente, profe, que sos demasiado permisiva. No, no directamente, pero sí me contaron otros profes que estuvo comentando por ahí. ¿Te molesta? No me molesta, o sea, me molesta la crítica que se hace sin saber, porque yo no lo haría, ¿verdad? Yo no opinaría sobre un equipo sin saber su proceso y que se vaya a decir a otros profes, me molesta eso. Pero bueno, o sea, trabajamos bien en equipo, yo eso dejo de lado, porque mi prioridad acá, mi objetivo es llegar al baile en los pocos días que tenemos y que salga bien. ¿Te parece que es una falta de profesionalismo? Lo que me parece que es ser profesional es vos te amoldás a lo que te toca trabajar. Si no me tocó un bailarín del Bolshoi, bueno, trato de que él mejore cada día, pero es un proceso difícil que es lo que trato que entiendan todos. De repente yo sé que no todos bailan excelente y es un proceso que se tiene que vivir para poder criticar, o si no, no. Bueno, retomamos, Carlitos, por favor, están en telefuturo.com. Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate.